Hola a todos, Carlos aquí. El día de hoy vamos a tener un breve video, bueno no un breve, unos 10, 15 minutos de preguntas y respuestas, de comentarios en YouTube para poder ir un poco más a profundo con las preguntas que ustedes hacen. Las preguntas que son como, o los comentarios que son como más de, hey, ¿cómo estás? Espero que estés bien, o ese tipo de cosas. Les voy a pasar por encima, no porque los quiera ignorar, sino para ir directo al contenido y poder responder preguntas en cámara, que agreguen bastante valor a las personas que están viendo este video. Este, obviamente no puedo responder a todos y esta es una manera de poder conectar y profundizar un poco más en esas preguntas, entonces, bueno, sin más, voy a pasar a la escena y vamos a estar por aquí. Y bueno, repito, bueno también muy importante, cuando empiezo a escribir respuestas me voy a quedar callado, es porque no puedo hacer multitasking, entonces bueno, vámonos. Vamos a empezar con, que es la primera pregunta que tengo acá, que fue hace 4 horas, dice Roman Rodríguez, que comenta bastante, y dice que he estado desconectado a internet. Y viejo, ¿cuál es el link de Shopping Spy? Ok, el link de Shopping Spy, esta es una herramienta para encontrar productos, el link de Shopping Spy es este. Nada más, para qué estar seguro, nada más usa este link y usa el cupón que dice, que dice, bueno, el cupón, entonces para usar el 50% de descuento en Shopping Spy, tienes que usar ese cupón en un lugar que va a decir, si voy a redimir cupón o algo por el estilo, y nada más lo tienes a mitad de precio, serían 25 dólares, te saldría, 25 dólares mensual. Y aún no he hecho videos usando este software, pero es exactamente igual al video donde uso DSGINY, solo que Shopping Spy solo te encuentra productos. Listo, vamos a terminar por acá, siguiente, quiero preguntarte algo, pero igual es de alguna manera acerca de Dropshipping, cualquier pregunta, puedes hacerla por acá. Hay una persona que me está escribiendo muchísimo estos días, es una mujer, no recuerdo el nombre, ahorita vamos a ver si nos van a salir los comentarios, porque siempre que me salen notificaciones aquí abajo, siempre me sale el nombre de ella y yo, wow, está activa, pero no he respondido mensajes, entonces es la primera vez que estoy volviendo a responder mensajes y todo eso, entonces, bueno, esperamos encontrarla por ahorita. Hola Carlos, es el video de las gift cards y el tipo, era gift.com, era race, la que recomendé aquí, creo que era, vamos a ver, gift, ok, si, vamos a ver, gift, en gift.com, las páginas de gift cards, que venden gift cards, usualmente buscan darte precios más bajos, para ser atractivo que compres en su plataforma, por lo cual el descuento es constante, eso sí, varía entre 1 y 4%, 4% es ambicioso y también va a variar dependiendo del proveedor, porque obviamente si es para Amazon, que es muy competitivo, las gift cards son de 1%, pero si es para Overstock, por ejemplo, puede ser del 5 al 8%, entonces para darte un poquito de perspectiva por ahí, Manuel Dávila, bueno, esa sería la respuesta, esta es la página, oh, muchas gracias, era lo que estaba buscando. Listo, aquí respondí, hola Carlos, esto fue porque ayer cambié la descripción de todos mis videos, porque me di cuenta que el link que estaba usando para DS Genie, para que ustedes pudieran suscribirse con el 50% de descuento, estaba mal y todos mis videos tenían mal ese link, entonces como, oh, fuck, bueno, va a cambiar eso, porque son ciento pico de videos, entonces tuve que hacer el genérico mensaje, y bueno, gracias a ustedes que me están diciendo, ay, se te olvidó este link, ay, se te olvidó este otro, por favor síganlo haciendo en estos días, porque todos los videos perdieron esos links específicos, y solo está el template o el mensaje genérico. ¿Cómo te puedo buscar en Face? Tengo, esta es la muchacha que me está describiendo un montón, tengo un grupo donde te puedes unir, es gratis, y compartimos toda la información posible. Está un poquito desconectado, bueno, es que no es un poquito desconectado, sino que cada vez hay más y más y más preguntas, esto que estoy haciendo aquí ahorita, espera, estoy grabando, esto siempre me da miedo, uy, qué dicha, me quedan 10 minutos. Bueno, siempre que, no es que no quiero responder, pero cada vez hay tantas y más, más, más preguntas, que estoy llegando al punto que literal ya no puedo responder a todos, y es bueno en el sentido que, bueno, estoy creciendo y gracias a lo que sea, estoy alcanzando muchísima más audiencia, entonces eso es bueno porque puedo ayudar a más personas, pero también es malo porque me desconecto un poquito en lo personalizado, entonces, bueno, mis disculpas y hago todo lo que puedo, de verdad. ¿Y qué onda hubo resultados con ese método? ¿Cuánto es el precio del 10 Genie? Lucio González, claro que sí, claro que sí hay resultados. Si tienes dudas de esto, puedes ir a este canal y ver los videos de entrevistas con usuarios del software, y puedes ver mi historia usando 10 Genie y cómo vendí mucho dinero, para no decir el número, en dos semanas. Eso te habilita a comprar en Walmart, viendo en Latinoamérica. Ok, el pago es mensual, el pago es mensual, y me habilitó vender en Walmart porque tenían un servicio de gift cards, de hacer, bueno, de hecho hacían las órdenes, hacer órdenes por ti en Walmart, pero por ahora está deshabilitado. Muy importante es que yo estoy trabajando, yo estoy trabajando con 10 Genie para poder volver a ofrecer ese servicio a todos ustedes. Eso es muy importante decirlo, pero todavía no, por ahora no. Entonces voy a pasar el canal de Mark, para que pueda, bueno, short. Hola amigos, perdón, 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 tienen que haber escuchado, eso es súper duro. Vamos a quitar esos sonidos de, uy, mis disculpas, MCO-11. Entonces vamos a mandar este video a esa persona. Este es el canal donde puedes buscar las entrevistas. P.S. te recomiendo ver el de Amanda Kaufman. Esa es una muchacha, ver el de Amanda Kaufman y su testimonio de cómo cambió su vida. Eso es una entrevista súper, súper bonita, corta, y la muchacha explica cómo estaba quebrada. Y gracias a 10 Genie y el método que explica Mark, logró salir de su deuda. Salió, fue capaz de comprarle juguetes a sus niñas después de años. Este, pero bueno, pueden irlo a ver ustedes mismos. Cuando compres en Walmart, le llega el cliente, ¿cuánto tiempo llega el cliente? Y le llega la hoja de, ¿qué dice cuánto pagó? Si Amalia, si Amalia llega el precio de cuánto pagó. Pagamos nosotros en este caso. Pagamos nosotros en Kmart, Walmart, pero al cliente no le importa. El 99% de las veces. Que esto no te detenga a hacer dropshipping. Y tarda, no sé. Depende de shipping and handling y eso de 3 a 6, 5 días. 5 días. Depende si atrasan o no. Depende si hubo fin de semana o no. Porque si es sábado o domingo no trabajan, entonces atraso 2 días y por eso 5. Usualmente son 3. A veces si el producto viene de China va a tardar mucho más. Entonces, por eso tienen que fijarse también. Usualmente hay una fecha, expected delivery date. Una fecha que se espera que el producto llegue. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a decirle al cliente más o menos cuánto va a tardar. Pero bueno, eso es un buen aproximado. Yo tengo que hacer mi primera venta, paper, retar a mi dinero por 30 días. Sí, retendrá tu dinero. No por 30 días. Te lo retendrá hasta que puedas probar. Puedas probar que el producto ya fue entregado al cliente. Perdón por la falta de autografía, pero no va a cambiar eso. Porque qué rápido ya fue entregado al cliente. Y ahí, 2, 3 días después, tendrás tu dinero habilitado. Es por eso que debes vender despacio y productos baratos. Los primeros 30, 90 días hasta que salgas de Paypal Yale. Y eso tarda entre 30 y 90 días. Ya después podrás utilizar el dinero del cliente. Estoy durando mucho en carro después de esta, creo. Si me quedan 5 minutos, voy a tener que... Ok. Va a ser lo más corto. La mayor diferencia es que Amazon necesitas mucho capital de inversión inicial. ¿Por qué retienen dinero por 15 días? En eBay, esto no es así. Esto no es así. Por eso es más fácil. Un poquito menos profunda las preguntas ahí. Pero bueno. A ver qué hay que hacer en... Le voy a cobrar Lucy González, bro. ¿Qué hay que hacer aquí? No sé por qué no lo cobraron. A veces nada más asegúrate de que las tablas hayan sido guardadas. Apropiadamente. Y eBay se encargará de cobrar. A veces pasa que los impuestos no se cobran. Pero no es como... No es una regla general. No es una regla general. No voy a profundizar más porque ya di la idea y no quiero responder más personas. Entonces, bueno, voy a apurarme. Ahí subí un video. Oh my God, está a ser largo. Sí. Ay, sí, sí hago esta. Y está en inglés. Entonces, lo voy a hacer después para responder en español y más. Hola, Carlos. Dios te bendiga. Como yo te había contado antes, voy a comenzar en otro colchón. Ah, me voy a ver ustedes. Se iba con PayPal. Ok, ya se le respondí. Ya te respondí en otro video. Pero vamos a ponérselo aquí para que yo dé. Por si nada me cuesta. Pum. Bella que he estado escribiendo mucho. Hola, Malia. Un gusto. Espero que puedas ver este video porque tenés muchas preguntas. Y ojalá te aclare, ¿verdad? No estoy profundizando. Disculpa. Demasiadísimo. Para poder responder a más personas. ¿Dónde comprar productos más baratos para andar en eBay? Tengo varios videos explicando esto. Y algunos métodos. Mira este, por ejemplo. Vamos a poner el de Becky. ¿Dónde está el video de Becky? Aquí está. ¿Es este? Sí, es este. Este video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y tengo lo gratis. Mira la descripción. Eso pasa mucho. Realmente no ve la descripción. Por ejemplo, la que preguntaba. La de grupo, Amalia, creo. Probablemente no ve la descripción. Y ve que tenía un grupo de Facebook. Y yo creo que lo tengo que decir más en los comentarios. Creo que... Perdón. Sí, en los videos. Creo que así no lo digo. Hola, Muceras. Si puedes explicar cuál es la diferencia de Dropshipping y DSG. Dropshipping. DSG. No es diferente. Bueno, vamos a ver. DSG es un software. Dropshipping es la acción o lo que nosotros hacemos. Y DSG maximiza o facilita esto. DSG es un software que te ayuda a poder hacer Dropshipping de forma mucho más sencilla. Puedes ver un... Bueno, es que puedes ver un video donde uso el software. DSG es un software para que veas el potencial. Sin embargo, te recomiendo que primero veas mi entrenamiento gratis. ¿Qué está en la descripción? Está en la descripción. Espero que sí. Vamos a ver. Tengo entrenamiento gratis. Vamos a ver. El anuncio. Espero que no estén escuchando eso. Sí, no. Ok, vamos por... Uy, me quedan... Voy a responder tres más porque me quedan un minuto y medio. No voy a lograr los 15 minutos. Voy a lograr como un poquito más de tiempo. Pero bueno, vamos a darle en la descripción. Y luego, mires este video. Voy a pasar al video de... Aquí tengo una playlist. De DSG training. Ajá. ¿Qué hice? Ok, aquí está. ¿Cómo obtener el Shint of Shippers? Como saben, esta es la guía. Video largo. Ok. Ajá, aquí está la guía. Para que vean eso. Muy importante que si quieren ver exactamente qué es lo que hace DSG y vayan a esta parte. Porque la primera parte es como más de funcionalidades generales y cosas así. Que obviamente son útiles, pero sí ya tienen el software. Si no... Obviamente no es como que... Ajá, sí, eso es lo que yo quería. El audio no está muy bueno. Mis disculpas. Bueno, esto no fue una pregunta. Pero bueno, ya que... Disculpe. ¿Y de qué lista habla el video? Ah, bueno. Irma. Irma. Esto es un entrenamiento. Y va en orden. Míralo acá en orden. Míralo acá. Bien ordenado. Vamos a ver. Veo que vienen preguntas de las mismas dos personas. De antes. Entonces, no sé si... Voy a brincármelas para ver si puedo tener la duda de alguien más diferente. Y bueno, eso sería todo por ahora. Vamos a ver. Me quedan dos preguntas más. Entonces, este ya preguntó. Irma ya preguntó. Margot ya comentó. Entonces, vamos a irnos a... Te he preguntado cuánto listo tienes en tu cuenta de eBay. Hola, Albert. Cuando vendí los 15 mil dólares en dos semanas, solo tenía 80 productos. Y me cerraron la cuenta. Porque crecí demasiado rápido. Y eso no se lo recomienda a nadie, pero se quiere ir despacio. Rápido. En mi nueva cuenta, tengo límites demasiado. Se han sido pequeños. Porque hace como cuatro días la abrí. Y solo tengo 35 productos. Listo. Esto está en inglés. Así que vamos a pasar. Obviamente, lo voy a responder. Sí, lo voy a responder. Muchas gracias. Bla, bla, bla. Yo tengo mi cuenta de 2007. Vamos a ver. En dónde lo puedo contactar. Es para saber cómo es el proceso que me llega a la tarjeta física de Payoneer. Solo quiero saber cómo llegar a mis manos. Hola, Daniel. Ah, mira, de Costa Rica. Hola, Mae. ¿Todo bien? No. Nunca he solicitado. Payoneer. Así que no estoy seguro del proceso. Además que he escuchado a mucha gente. El último. Este quedó picante. Eso no va a tener que responderlo porque ya lo respondí. Pero bueno. Ahorita los leo. Bueno, no. Léanlo ahí. Además que he escuchado a mucha gente. Que dice que últimamente ya no envían la tarjeta. Te quedo mal con la respuesta que buscabas. Disculpa. Estamos y esto me hace mucha gracia. Solo vamos a terminar. Esto está muy bueno. Este comentario. Muy constructivo. Este curso avanzado. Es el video de Jesús de Jesús. Que probablemente muchos de ustedes han visto. Donde expongo y explico con muy buenos argumentos. Porque es una farsa. Y da lástima que explique esas cosas. Eso sí. Tener un temperamento al 100. Nunca me había enojado tanto en mi vida. Porque vi tanta desinformación. Y tantas mentiras. Que me molestó muchísimo. Este. Y muy gracioso. Que lo que dicen es este. En el video que yo critico. Él habla sobre que solamente se ganan centavos en eBay. Y después de que yo lo expuse. Después de tener su curso como por un año. Empezó a decir que se puede ganar más que un centavos en eBay. ¿Y por qué es eso? Porque al parecer ha aprendido de mí. Y que no es necesario ganar en centavos en eBay. Me da lástima. Pero bueno. Wow. Que rápido respondió esta persona. Este. Pero bueno. Entonces este tipo se me cagó. Y yo me le cagué. Porque no vio ni un solo argumento de lo que dije. Simplemente atacó. La emoción que puse en el video. No atacó el contenido. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. De Jesús. Él no respondió a mi contenido. Ni mis mensajes que le puse argumentados. Solo atacó mi emoción. Y eso es. O sea. Qué putas. O sea. Tienes que. Estamos hablando de un negocio. Cosas reales. Tangibles. Se pueden tocar. Números. Y lo que hacen es atacar la emoción. Entonces. Se vayan al carajo. La verdad. Bueno. Este. Terminamos con una nota baja. De que. Un poco bajo. La respuesta que leí. Pero vamos a responder a este maje. A este maje. Porque es de Costa Rica. Costa Rica maje. Para terminar una nota alta. Porque si me respondió tan rápido. Lo voy a responder rápido. Para que se sienta. Bueno. ¿Taclíbanme. Que se puede retirar el dinero de Pepe. Con la cuenta bancaria. Sí. Sí. Daniel. Se puede retirar. Al Banco Nacional. De Costa Rica. En este caso. El banco de ustedes. De sus países. Puede que puedan retirar. Pero es un monto limitado. Eso es lo que le voy a poner. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Más que eso. No es posible. Eso me dijeron a mí. Múltiples veces. Múltiples veces. Yo retiré dos mil. Ahora es nada más. Al BN. Nunca retire más. Nunca retire más. Pero si creas una corporación. Una sociedad anónima. Puedes sacar. Diez mil fácilmente. De mil dólares. Con opción. A más. Nuevamente. Eso es para términos de impuestos. Y que todo esté regulado. Bla, 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 bla. Bueno. Ya estamos. Eso sería todo por ahora. Llegamos a 20 minutos. 15 segundos. Bueno. Gracias por ver este. Vamos a hacer una salida feliz. Bueno amigos. Un gusto por haber respondido todas sus preguntas. Gracias por haberse quedado hasta el final. Muy agradecido con todos ustedes. Porque llegaba a 600 suscriptores. Ahí me trae. Porque llegaba a 600 suscriptores. Y eso no hubiera sido posible sin ustedes. Un gusto amigos. Hasta luego.